¡Diputado Ladino, respeto al potosino! 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 ¡Firma! ¡Firma! ¡Firma, si se y basically! Gracias a ustedes. Diputada, buenas tardes. ¿Qué opinas de la denuncia que se… ...¿qué hay en su contra en la Procuraduría, por supuesto, la participación en esta corrupción? Es una falsedad, yo estoy tranquila, y pues bueno, yo creo que esto es algo muy, muy delicado. Es una situación que está infundada y pues bueno, ya es una decisión personal y es una situación que se tendría que preguntarlo directamente. ¿Se sumará usted por la denuncia que tiene la Procuraduría? Yo no tengo por qué renunciar, yo estoy tranquila, esta denuncia no tiene ninguna imputación con algún tema firme, entonces yo nada más espero que en determinado momento, si hay alguna consideración por parte de la Procuraduría, me envíe la... ¿Cómo van a evitar que vuelva a pasar, diputada? Gracias, con permiso, con permiso, yo me retiro ya, con permiso, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amigo. Gracias. Diputada, ¿cómo van a evitar que vuelva a pasar esta situación en la Comisión de Vigilancia? No te preocupes, no te preocupes, vamos caminando. ¿Estás su vehículo? Sí. No sé. ¿Dónde está Manuel? No, no, ya 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 le ve. ¿Verdad? No, pues Manuel va a venir, apenas va a venir. ¡Vamos, papón! No, no, pues, graben, graben, graben. ¡Parásitos! ¡Parásitos! ¡Parásito! El fuero ya se votó y yo fui el único que voté en contra. Y yo mañana lo presento para que se hinta el fuero. Quiero ver cómo votan los diputados. Mañana. El fuero yo lo presento mañana. Usted había denunciado que algunos diputados dieron la espalda a esta iniciativa. Mañana vamos a ver que voten todos. A ver si son valientes. ¿Quiénes traicionan al pueblo en este tema? Mañana lo van a ver ustedes. Mañana lo van a ver ustedes. ¡Corrupto! Ya me firmaron todos los diputados. Quiero aclarar. La única firma que falta en este documento es la del diputado Oscar Vera Fabregato. Es la única firma que falta. Los diputados que firmaron es el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, Gerardo Limón Montelongo, Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Luis Romero Calzada, María Rebeca Terán Guevara, Fernando Chávez Méndez, Marta Horta Rodríguez, Mariano Niño Martínez, Jorge Luis Díaz Salinas, Citlalic Sánchez Servín, Héctor Meraz Rivera, Héctor Mendizábal Pérez, Josefina Salazar Baez, Dulcelina Sánchez de Lira, Sergio Enrique Desfaciupis Cabello, María Graciela Gaitán Díaz, Gerardo Serrano Gaviño, Manuel Barrera Guillén, Guillermina Morquecho Pasi, José Ricardo García Melo, José del Mares Herrera, Lucila Nava Piña y Jesús Cardona Mireles. El objetivo de todos era conseguir el compromiso de los diputados por escrito. Ahí está el compromiso y vamos a sacar un desplegado. Lo más importante, no lo perdamos de vista. Se logró el objetivo principal de conseguir las firmas de estos ladrones. ¡Gracias!